Música 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 ¡Vamos! 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 Y está grabado también este tema en el disco de Alberto Victoria Tujito de los Caminos Voy llorando en Pachamal Yo me he dicho llorando por Pachamanca ¡Para acá! ¡Para acá! Tujito de los Caminos Tujito de los Caminos Tejito de los Caminos Hasta el Menteado Y está grabado también este tema en el disco de Alberto Victoria Tujito de los Caminos Tujito de los Caminos Tejito de los Caminos Y está grabado también este tema en el disco Gracias por ver el video. 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 Gracias.